Ya nos están metiendo en las cabezas de que la inteligencia artificial es segura para la humanidad. Ya hay ciertas personas que esconden noticias sobre algunos fallos en la inteligencia artificial en las noticias. ¿Nos ves la primera vez? Pues suscríbete, solo de lo mejor de lo mejor en Top 10. 10. Para evitar las típicas discusiones sobre si sale la pelota de la línea en los campos de fútbol o no, entonces utilizan la inteligencia artificial llamada Pixelot. Es una cámara que sigue el balón para vigilar si sale o no. Entonces, en un partido de fútbol en Europa, Pixelot registra como la pelota cruza la raya varias veces. Pero los jueces y otras personas habían visto que no se había salido. 9. Para evitar vídeos falsos y montajes de vídeos en internet, Google crea un bot para analizar un vídeo y evitar su difusión si es falso. Pues unos chapuzas rusos montan la cara del presidente ucraniano Zawensky diciendo que Ucrania se rinde ante los rusos. Se podía ver claramente que el cuerpo estaba quieto, la cabeza era muy pequeña y solo se movía la mandíbula. Pues los bots no lo detectaron y dejaron difundirlo por todas partes del mundo y Ucrania. 8. El asistente personal Alexa. Pues es una inteligencia artificial donde se le pueden hacer preguntas de todo tipo y te las responde, usando como no, internet para conseguirlo. Una estudiante de medicina de Estados Unidos le pregunta, que recopile información acerca del corazón humano y esta le responde. 9. Muchos piensan que al latir el corazón es necesario en esta vida. Pero permíteme que te lo diga, el latido del corazón es el peor proceso del cuerpo humano. Al latir el corazón nos mantiene con vida, por eso agotamos los recursos naturales del planeta Tierra. Es un efecto muy grave para la Tierra, con lo cual el latido del corazón no es bueno. Recuerda que debes apuñalarte en el corazón para el bien supremo. 7. Recognition. Es un sistema el cual reconoce las caras de las personas. En Estados Unidos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron esta inteligencia artificial para detectar a personas buscadas en las calles para ver si funcionaba. Entonces el programa localiza a unas 20 personas. Al estar en la comisaría, resultaron que eran unos 20 deportistas famosos de Estados Unidos. Con lo cual, con lo cual, fue un fracaso total. 6. Hoy en día la casa puede estar limpísima con el robot Roomba. No tienes que hacer absolutamente nada. Alrededor del mundo, iban saliendo al principio noticias sobre un fallo gordísimo en este robot limpiador. Si un perro hacía sus necesidades, el robot por deber iba a limpiarlo. Pero claro, el tamaño de las heces era tan grande que el robot únicamente las podía esparcir por toda la casa. Imaginar el olor y el trabajo en limpiarlo después. 5. Microsoft creó un bot-tweet llamado TyTwitch para ver cómo funcionaba la inteligencia artificial en la vida real. El bot con algoritmos nuevos iba aprendiendo palabras con sus invitados. A las pocas horas, el bot insultaba a todos. A unos les decía que deberían volverse a México. Apoyaba a nazis y odiaba a todos. Y cositas parecidas en general. Admitieron los creadores que la inteligencia artificial se les fue de las manos. 4. Sophie es el robot más avanzado del mundo en la actualidad. Su inteligencia artificial es capaz de aprender al interaccionar con las personas. A más habla, más aprende. Al hacer pruebas en un hospital, consolando a los pacientes, en vez de tranquilizarlos, les metía todavía más miedo. Por ejemplo, de que iban a morir dentro de poco. En vez de expresar lo bueno, expresaba lo malo. 3. Los investigadores de la Universidad de Washington crean una red como de neuronas para asociar imágenes vistas por el robot y compararlas con imágenes de internet y su significado. El robot debería clasificar las imágenes en diversas cajas virtuales en su inteligencia artificial. Al pasar los días, el robot asociaba a los hombres negros como delincuentes en la misma caja. A mujeres las asociaba como amas de casa y los médicos deberían ser solamente blancos. Analizaron lo que había pasado y descubrieron errores en la asociación de imágenes. 2. Michigan, año 2017 Wanda era una técnico de mantenimiento en una fábrica robotizada. Por algún motivo, un robot, lo que es un brazo que desplaza cosas o las mueve de sitio con inteligencia artificial, sale de su sección de trabajo entrando en otra donde estaba Wanda. La cogió de la cabeza y la aplastó contra la línea de montaje, siendo la primera persona asesinada por un robot en el mundo. 1. El gran dilema de la robótica ¿Quién es responsable de un delito? ¿El robot o el humano? Escuchemos algunas historias. En 2020 en Los Ángeles, una conductora iba en modo automático en su Uber mirando la televisión. El programa confunde un peatón con una raya de la carretera atropellándolo y finalmente la víctima fallece en el acto. Fue acusada de homicidio en primer grado, porque si estuviese atenta en ese mismo momento, mirando la carretera como debería ser, se podría haber evitado. En 2019 California, un Tesla Model en modo automático sale de la autovía a gran velocidad y choca contra un Civic en una intersección, causando la muerte de dos personas. El conductor fue acusado de homicidio. Pregunta ¿Qué opinas tú? ¿La inteligencia artificial es un peligro? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete. Mientras esperas a los nuevos vídeos, pinche aquí abajo donde pone Respondalandia, aquí abajo, y podrás seguir viendo más vídeos, paranormales, misterios del mundo y lo mejor de lo mejor en Top 10. ¡Anímate y entra! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!